En Almería, vean esto, un cumpleaños feliz, ¿eh? Parece una redada, pero no es una redada, es un cumpleaños feliz. ¿Escuchen? Son cuatro patrulleros de la Buena Filipe junto a la casa del niño que cumple seis años. Esto es increíble, es increíble. El niño lo da la crónica, esto es increíble. Y el padre tampoco, esto es increíble. Es un cumpleaños feliz, es que me lleva la cara del niño. Vamos en Almería, Mara Gutiérrez, que está con esa familia, está con la tarde. Estábamos con ellos en estas circunstancias, como te digo, estamos con ellos en estas circunstancias tan alómalas y tan artísticas, porque ellos obviamente están en su casa, están confinados, aislados, como tiene que ser, estar en casa, pero con una sorpresa enorme, porque como habéis visto, existen los héroes sin capa. La Guardia Civil, que a pesar de tener que estar velando por nuestra seguridad y de los momentos difíciles que tienen, estuvieron aquí el lunes para darle una sorpresa a David, que cumplía seis años. Luis, que eres el padre, ¿qué pasó? Bueno, la verdad que al día de hoy todavía no terminamos de creernos lo que pasó. La verdad que estos días, digamos dos días que estamos prácticamente bloqueados, porque ha sido una aceptación tan grande que estamos un poco en todo eso. El niño cumplía, David cumplía seis años en el lunes, ellos estaban en el barco, y de repente vieron cuatro hijos de la Guardia Civil con luces, como han visto ustedes en el vídeo, con sirenas cantando cumpleaños feliz. Bueno, ¿qué dijo tu niño? A ver si nos puede decir algo, porque él es un problema. Bueno, yo en parte, un poco sí, pero no de esta envergadura, porque ha sido una sorpresa que la verdad que vamos a estar agradecidos siempre a la Guardia Civil, porque como tú ya lo has dicho, en las circunstancias que estamos, y hacer feliz como hicieron feliz a mi hijo, que en este sentido el mensaje es, para nosotros David fue reflejo de todos los niños que están en una situación. Y un cumpleaños en que él se hacía que su amigo o sus familiares no estén aquí, y tener ese pedazo de detalle, eso jamás en la vida lo vamos a olvidar. Es donde se paga con dinero. Y con dinero, y con el mejor de un millón que te cuesta, vamos, eso no hay dinero que te pagues. Ver la gasolina de un niño, estamos allí... A ver David, mira, queremos ver la nota que te regaló la Guardia Civil, que te regalaste esa nota, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí, 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 sí. Es que da mucha vergüenza, da mucha vergüenza. La verdad que David está muy y muy feliz, va a ser un cumpleaños que os va a ser recordado para todas las vidas, De la manera y acercamiento que tuvo la fuerza y seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil. ¿Se me ha sabido que además se ha hecho una videollamada? Sí, se me ha sabido que se ha hecho una videollamada. Se me ha sabido que se ha hecho una videollamada. Se me ha sabido que se ha hecho una videollamada. Se me ha sabido que se ha hecho una videollamada. Se me ha sabido que se ha hecho una videollamada. Que ahí te hacía una sorpresa grande y pensábamos que ahí iba a acabar todo. Pero claro, nuestra sorpresa, y yo incluso sabiendo un 5% de lo que podía pasar, nos vimos sorprendidos cuando escuchamos las sirenas y se presentaron todos aquí. O sea, ha sido uno de los mejores regalos que vamos a tener y vamos a recordar en nuestras vidas. ¡Bueno, pues cumpleaños feliz! ¡Cesantos amigos de Andalucía Directo! ¡David! ¡Cesantos amigos! Y el próximo, el próximo lo celebramos pero aquí en la calle, todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la web de TV, muchísimas gracias a quien hizo posible, ¿vale? Hizo posible que sabemos que son... Tienen un ángel muy grande en el corazón y estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a la web de TV. Y vamos, impresionante. ¡Bueno, y que el próximo lo vamos a celebrar en la calle, con David, con sus amigos, con sus familiares! Porque tenemos muchas ganas todos de volver a la normalidad. Pero de momento hay que quedarse en casa. Anda que no. Qué ganas tengo ya de dejar esos micros y esas dificultades y esas mascarillas y esos guantes. Qué ganas tenemos todos. No.